Tienes que usar las cosas de acá Ey, ¿qué es lo que es mi gente? Porque hay mi primo van del fenomeno del mambo Tú sabes, Chilean, aquí viene esperando el tren, esperando el tren Para ir para ir porque era mi televisión Luz, mi cámara y acción de Luz Milizardo, en Manhattan Times Square, una vena bacana Diste claro lo que es? Que es lo que dudaron de mi fama y mi talento Ahora para bien, tienen que comprar su boleta Yo te lo decía, de muy lejos yo llegaría Tú no lo creías Por acá Por acá Ya voy Acércate, acércate Vamos aquí, eh The next station is Deer Pot El fenomeno del mambo Póngatelo aquí Pues aquí el fenomeno del mambo Tú sabes, ¿qué es lo que es? Mete manja, manita Ya se dudaron de mi fama y mi talento Ahora para verme Tienes que encontrar suerte Yo te lo decía Que mejor llegarías Tú no creías Y de mí tú te reías Y todas las mujeres Aquí es que están gozando Tú sabes que es tanta El fenomeno del mambo Y yo te estoy afirrando Es que yo ya me estoy gustando Y si te gusta la nota ¿Para qué te estoy dando yo? ¿Qué te entendió? ¿Qué te sentió? ¿Qué te sentió? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Dime Yo te voy a dar mambo Para que nunca se te olvide Vamos a la discoteca Que tú hasta te amanecas Hasta que se vayan todos Hasta que siempre le da vueltas Y en lo que tú quieres mami En lo que tú quieres pides Yo te voy a dar cien de mambo Para que nunca se te olvide Vamos a la discoteca Ok mi primo Ok mi primo banda El fenomeno del mambo Ok mi primo banda El fenomeno del mambo Ok mi primo banda El fenomeno del mambo El fenomeno del mambo Y a mi sueño sin viturí Que rico A todo aquel que crea que este cuerpecito Se mantiene con viturí Te equivocaste De nacimiento Hasta que él me muera Y el día que necesite cirugía Me la hago con los cuartos de mi maldito Eso Entonces ok mi tu mamá te puso el nombre, la escuela te puso otro y tú te pusiste otro. Y son tres combinados, ok, dime lo puso mi mamá, el chorillo de Primo Banda, ustedes me dicen que Primo Banda yo lo puso también, porque somos, había muchos primos, como cinco en la banda, soy, por eso yo puse Primo Banda. Y eso que tú no tienes todos los primos que tiene Lumi, ¿eh? Si te ves con todos los primos que tiene esta, no habría banda que le dé por la chorillo, que es rico. Banda de recorrer, ya. Miren, ¿qué es lo que te motiva a hacer? Bueno, ¿qué me motiva a hacer lo más? Bueno, hay música en general, yo de pequeñito. Déjame la música por debajo, la música de bajito, al pasito. Yo de pequeñito me encantaba la música, como te sigo diciendo. Un momentito, mi amor, sí. Espera, espera este momento. La musiquita, pónme la suavecita, suavecita, pónme la música. Las luces que no se queden estáticas, que prendan y apaguen. Mi mamá te encendía. Qué rico. No, 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 la de él no. La música que estaba antes, la producción es nueva, como sabrá. No tiene conocimiento de lo que es un programa encendido. Qué rico. Pero van a aprender con la mami, porque la mami está cátedra. Ya. ¿En qué te inspiraste para hacer los temas? Yo me inspiré, pero tú me entiendes, lo que está pasando en la vida cotidiana, en el hoy en día. Si veo algo, una historia de mis amigos, o lo que sea, en los barrios, o de ellos te salgo todos mis temas. Saco a la calle y tíguero, tú me entiendes, gracias a Dios, estamos haciendo el grito. Y ¿dónde tú aprendiste a cantar? Con eso se nace, mi amor. Eso está chévere. Con eso se nace, como nació Juan Luis Guerra. Qué rico. ¿Y cómo se llama el tema que viene con Simóncio? El tema que viene con Simóncio, como tú dices, se llama mambero falso. Mambero falso, para todo aquel que se crea que es mambero, delante de O'Kaini, la Primo Banda. O'Kaini Primo Banda. O'Kaini Primo Banda. Es un chiquito hard, huejo, qué rico. Aluminotécnico, seteado con la mami. Al sonidista, seteado con mamá. La producción entera, seteado con el cuerpo ñoño. Vamos a ver, ¿quién es el que la va a tirar? ¿Quién es? ¿Quién es el que va a tirar la música? ¿De O'Kaini? ¿Quién es el que va a tirar la música? Para que sepa que con tres se fue. O'Kaini, uno, dos y tres. ¡Súbalo! Oye, ¿quién lo sé? El lúmino, el vibor. ¡Súbalo! ¡Súbalo, pero ahora tú! Lúmino, la manección, que va a batar. ¿De uno, Who's Real? ¡Sevo a tan conmien! ¡Como Rey! ¡Vengo ya a aquel lado, pa' dejanse atacao'. Conmigo no se me sacan a que acuadre. Mati no hablo competencia. A mí me teme porque sabe que no puede. Soy yo que yo mismo va a traer ni quien se los podere. Controlo en la paya, soy el rey de las mujeres. Amélicos, Pancho, yo voy a hacer fratrillo. Conmigo tú no puedes y no me das por los tobillos En el banco me negocian con la tesorra callejera Con mucha lección que a mi mapa dale oreja Yo soy yo bien estriendo una vaina pasajera Viene mapo Oye, josa, reña Este es mamucano, prepara lo que digo Y uno es usted, su hijo va a estar Con quien, con los gays Viene mapo, mapo Represento a Jaina, a Jaina, represento Soy Jaina y Primo Banda, el mamero de tu tiempo La liga no me da, tú no me da la liga Yo vine de abajo pero ahora voy arriba y escucho a mi novato Yo no me arrebato Cuando me hago el maíz con el mismo yo te mato Yo quiero votar, yo como el salmoneo A los mameros muertos que se toman con guineo Viene todo Palomón, palomón Con mi rima yo te mato ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Viene de aquí al lado Con mi rima yo te mato La dejalo a todo atrasado Con mi rima yo te mato Con mi rima yo te mato Lo ubicado para la canción Con mi rima yo te mato Este es el cambio de Nueva York Con mi rima yo te mato Viene mapo Con mi rima yo te mato Con mi rima yo te mato Aquí hay diamantes de la correa del pantalón De la cabana yo te mato Estos diamantes son de verdad, son de tu corte ¿Qué tú crees? Dime a ver No, dime a ver ¿Te la corte difícil? ¿Te la corte difícil? Mi amor no todo lo que brille es oro Ni todo lo que es transparente diamante en su cuerpo es mamá y amante de verdad que es rico aquí no hay nada manufacturado y 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